Hola Cristian, muchas gracias por asistir a esta pequeña entrevista que estamos haciendo los docentes. Queremos hacerlo un poquito para presentaros ante los alumnos y las posibles personas que estén interesadas, entonces vamos a hablar un poquito pues de los objetivos de este máster, un poco de tu trayectoria y qué se va a tratar básicamente. Entonces, si te parece Cristian, pues la primera pregunta es que nos hables un poquito de ti, a qué te dedicas, en qué estás especializado. Paula, bueno, muchas gracias y correo al saludo para todas las personas que nos estén viendo. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Camilo Osorio Gómez, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, soy magíster de la Universidad de los Andes, digamos con énfasis en ingeniería y gerencia de la construcción y actualmente me encuentro realizando un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en infraestructuras de transporte y territorio. Mi vida laboral lo he desarrollado en el sector de la construcción y en los últimos años me he dedicado a la investigación a la docencia. Estoy trabajando, digamos, en varios proyectos de investigación conjuntamente con otras universidades. He trabajado, pues, en proyectos residenciales, pues, en universidades, también en proyectos de infraestructura. Trabajé en el proyecto que se ganó el Premio Nacional de Ingeniería del 2018 acá en Colombia. Entonces, pues, creo que es un poquito de mi experiencia. ¿Cómo crees que va a ir avanzando tu sector? Pues, respecto al sector, yo creo que es una posición convergente en, pues, en varias personas con las que he hablado, con varios expertos, ¿cierto? Realmente el sector, pues, tiene, digamos, un déficit de productividad respecto a otras industrias, porque el tema de la innovación y el desarrollo de tecnología propio del sector, pues, digamos, que es bajo. Entonces, ahorita se está empezando como ese camino de la transformación digital, pues, digamos, a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, temas como el de BIM, temas como el de la construcción 4.0, el tema de la transformación digital, son temas, pues, que han surgido, que se están desarrollando, que se están implementando, que se están investigando. Entonces, está tomando bastante fuerza. Entonces, nosotros debemos adaptar, pues, obviamente nuestros roles y responsabilidades como para esta, pues, esta nueva era, llamémosla tecnológica en el sector de la construcción. Muy bien, Cristian, pues, gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de hablar un poquito del máster. Me gustaría que me comentaras qué crees que es lo más importante que se va a aprender, por qué deberían escoger este máster. El tema, digamos, que tiene un alto énfasis en estas nuevas metodologías, entonces, como BIM, como Lean Construction, como la construcción sostenible, como la transformación digital, como la construcción 4.0, me parece que son temas muy acertados y muy apropiados a la realidad actual del sector de la construcción. Muchos otros másters y otros programas no tienen esta formación en estos temas. Entonces, creo que, inclusive, es de la misma materia, así de la dirección que se le da al máster, me parece, digamos, como un valor diferenciador. Y otra cosa es que, pues, también teniendo en cuenta, digamos, las nuevas tecnologías, el tema, pues, de que sea, digamos, virtual, pues, le permite a muchas personas hacerlo desde la comida a sus casas, a su propio ritmo, con, digamos, con el soporte permanente de los profesores, con el equipo, pues, de Viteca. Entonces, esto también me parece muy bueno. Si una persona quiere avanzar rápidamente en sus conocimientos, porque tiene algo en la empresa, porque quiere un ascenso en su puesto, pues, no va a tener que acomodarse a un esquema tradicional de formación, sino que le va a permitir desarrollarlo de una manera mucho más fácil. La forma de aprender, ¿cómo va a ser? ¿Muy teórica? ¿Va a ser más bien práctica? ¿Se va a combinar? Desde mi perspectiva y desde lo que voy a tratar de hacer desde el curso, es tratar de generar, pues, como un balance entre ese conocimiento teórico y, digamos, a partir también de casos de estudio, de que las personas puedan resolver sus propios problemas, a partir del conocimiento que se les vaya enseñando, puedan resolverlos. También entrevistas con expertos para que vean otros puntos de vista reales de personas que han trabajado en la industria, o que están en la academia y que están desarrollando cosas muy interesantes. Creo que esa es como una combinación, ¿cierto? Ver como todas las aristas disponibles en la ciencia y así, pues, tratar de brindarles el conocimiento, pues, a las personas que toman este máster para que tengan unas bases sólidas. ¿Qué le puede aportar un Project Manager al sector de la construcción? En este caso, es fundamental, es el encargado, es el director de la orquesta de que las cosas salgan bien. Tiene, llamémoslo, tres variables fundamentales, que es el costo, los tiempos y la calidad. Va a ser el responsable de hacer, pues, que se cumpla lo estipulado. Puede que no sea la persona que lo esté ejecutando, pero es un rol necesario para poder coordinar esos equipos y para poder cumplir como las metas establecidas. Creo que es fundamental aprender estas habilidades. Yo creo que la formación adicional como un máster lo que nos va a permitir son nuevas perspectivas e ideas de hacer las cosas. ¿Qué consideras? ¿Que este máster sería perfecto para aquellas personas que ya tienen experiencia, para algunas que acaban de graduarse? Creo que puede ser valioso para los dos. Hay Project Managers que llevan haciendo las cosas 20 años, pero, por ejemplo, hay una nueva metodología como BIM, entonces probablemente no la conozcan. Esta metodología se puede adaptar muy bien a sus procesos, puede hacerlos más eficientes, pero, pues, como yo no tenía la formación, digamos, del máster, probablemente no la conocía. Entonces, creo que todo es un balance, porque, pues, a la final la experiencia es necesaria, pero también el conocimiento adicional, lo que se está desarrollando, ponerse, pues, digamos, a punto con la ciencia, creo que también es fundamental. Entonces, esas personas, pues, que tienen mucha experiencia, seguramente las herramientas, las nuevas metodologías, pues, les van a servir para reforzar esa experiencia y para mejorar sus procesos gerenciales en los proyectos. Básicamente, estas eran las preguntas. Era un poco conocerte en qué proyectos estabas encontrando y que habláramos un poquito del máster. Entonces, estamos encantados de contar contigo para esta formación. Pues, simplemente darte las gracias por tu tiempo. Bueno, Pablo, muchas gracias a ti y, pues, a todo el equipo de Teca, pues, también por confiar en mí. Pues, espero que esta relación, pues, que sea a largo plazo.